Luego de ingresar a la casa de la payasa Luli y encontrarse cara a cara con ella, Fede Vigevani descubrió algo muy importante. Iván es un infiltrado. ¡Hola, hola a todos! ¿Cómo están? Yo soy Pato Viral y sean bienvenidos a una nueva investigación. Finalmente, Fede Vigevani y los Casamisterios entraron en la casa de enfrente. Entraron en la casa de la payasa Luli para averiguar qué es lo que hay allí dentro y para enfrentarla cara a cara. Pero han pasado muchas cosas extrañas que vamos a analizar en el video de hoy. Y además, podemos llegar a la conclusión de que Iván es un infiltrado del departamento mental demoníaco. Es decir, que Iván puede ser cómplice de la payasa Luli. Quédate, no te pierdas ni un solo minuto de este video porque a continuación te voy a contar toda la verdad. Pero antes, tengo que decirte que si eres nuevo o nueva en este canal y quieres unirte a esta hermosa familia de investigadores, lo único que tienes que hacer es suscribirte, activar la campanita y lo más importante de todo, dejar un grandioso like. Ahora sí, amigos, vamos a comenzar con un nuevo video. Vamos a comenzar con una nueva investigación. ¡Ay, ay, ay! Parte número 2. A ver, los chicos finalmente decidieron entrar. Esta es la casa de enfrente. ¡No puedo crearlo! Amigos, esta casa es gigante. Miren lo que es esta casa. Tiene el piso donde están, se ve que tiene un piso más arriba, pero miren el techo, lo alto que está. Y lo que se ve allá gris, no sé si es el cielo o si es pared. Es decir, que puede ser que esta casa sea abierta. Aunque tampoco tiene mucho sentido. Pero, ¿qué tiene sentido relacionado a los payasos de la Deep Web? Nada. Esto es importantísimo, amigos. Esto es importantísimo y arrancamos así con todo porque Iván desaparece. Iván se va. Es decir, que Iván nunca entró en la casa. Se fue Iván. No sabemos a dónde. Vamos a dejar a Iván así, ¿no? No podemos dejar a Iván así, cabrón. Dice Boom. Pero no sabemos qué le pasó. Porque anteriormente a esto estaba normal. No, se fue, se fue. Por eso, pero no se va a pasar. Y no, amigo, pero si no quiere entrar es eso. Hace un calmo. Entonces, hasta acá, lo que sabemos es que los chicos lograron ingresar en la casa. Un payasoldado dejó la puerta abierta. E Iván desapareció. Iván se fue. No sabemos por qué, todavía no sabemos a dónde. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ojo. Entramos. Amigos, se escucha. Escucho. Es como que atravesaron una puerta, pero ahora tienen que pasar por otra puerta. Y este sector donde están ahora no, no logro identificar qué es. Es una casa muy extraña, la verdad. Se escuchan voces ahí adentro. De ahí, de ahí. No hay chance de entrar, no hay forma de entrar, no hay forma de entrar. Ya estamos adentro. Entremos o no entremos. Es aquí o allá, pero aquí en medio estamos regalados. Vamos, vamos, vamos. A ver. Esta es como la puerta principal, ¿verdad? Es como todo lo anterior. Se trata de otra parte de la casa. Como un hall de bienvenida. Como un recibidor. Pero ahora están ingresando a la casa de verdad. Un saco de dormir. Con una máscara, una máscara pequeña. Y esa máscara puede ser que haya estado en la casa de Lindon. No sé si la recuerdan. Dejen ahora mismo en los comentarios ustedes. Si recuerdan esa máscara. A ver. No sé si es más grande o más chica que la casa de Fede. Pero esta casa al estar sin muebles. Realmente parece gigante. Imagínense ustedes que. Ellos todavía están como en la planta baja. Pero acá vemos escaleras que van hacia abajo. Se no duerme la casa. Que la palabra. Y también para arriba. Un escritorio. Creo que son los primeros muebles que logramos ver dentro de la casa. Un escritorio. Una silla caída. Y miren. Es como que la casa tiene un patio interno. Miren eso amigos. No puedo creer que tenemos esto al lado de casa. Muy extraño esto. Fotos de los chicos. Y si prestan atención. No. No son fotos actuales. Epa. Alarmas del celular. No son fotos actuales. Porque tienen diferente ropa. Pero. Pero. Estas fotos no son tan antiguas. Es decir que los tienen vigilados todo el tiempo. Y que estas fotos. Eh. Son de los últimos días. Son de los últimos días. Y son todos ellos. A ver. Y esto es muy importante amigos. Esto es muy importante. Porque según estoy entendiendo. Estos son los planos. Pueden ser los planos de esta casa. O pueden ser los planos de la casa de Fede. Pero si se prestan atención en los planos. Se ve como una línea roja toda con puntitos. Y para mi esa línea roja es el túnel. Estos son los planos. Es un plan. Es un plan. Pero este de aquí. Esto es el plan de la casa. Uy. Dejame por los planos. Porque tienen nuestras fotos. Ah que tiene nombres. Mamis. Todas hay nombres. Si por eso. Pero por qué. No sé si pueden ver. Pero en los planos. Se ven como líneas rojas. Todas con puntitos. Para mi. Esos son los túneles. Los túneles que están marcados. ¿Por qué tienen esto aquí? ¿De cuándo es esto? Ya saben cómo son sus nombres. Ya saben sus caras. Saben dónde viven. Claramente. Los casalisterios están totalmente vigilados. Y esto es algo muy importante. Porque los chicos logran llevarse toda esta información. Logran llevarse los planos. Y logran llevarse las fotos. O al menos logran guardárselos. Todavía no sabemos si lograron salir de esta casa. Pero si logran llevarse todo este material. Puede ser muy muy importante para descubrir verdades. Entonces avancemos. Y vayamos a esta parte que es muy importante. Que puede llegar a estar conectada con Iván. A ver. Esto es importante. Se ve. Se ve que en el parque. Hay como una persona. Un payasoldado. Trabajando en la pared. En la pared se ve como un cuadrado. Ahora lo vamos a ver un poco mejor. Cuando los chicos se acerquen. Pero hay una teoría muy importante. Y es que esa es la entrada del túnel. Que conecta con la casa de Fede Vigevani. Y lo que están diciendo es que Iván. Se fue porque volvió rápido hacia la casa de Fede. Entró por el túnel. Y logró salir por ahí. Ya vestido de payasoldado. Para ayudar a sus amigos. Es una teoría por ahora. ¡Eh! Hay maderas. Hay maderas. Hay una puerta ahí. Hay una puerta. Te juro hay una puerta. Es muy loco pensar. Que ahí al lado está la casa de Fede. Es como que todo esto lo veíamos siempre desde otro ángulo. Y ahora estamos viéndolo desde ahí adentro. Bueno ahí pueden ver que hay dos payasoldados. Y hay una teoría muy importante. Que se dice que uno de esos dos es Iván. Caminan. Vuelven a entrar a la casa. Volvieron a entrar a la casa. Y no sabemos si este es el mejor momento para tratar de escaparse. O no. Túneles. ¿Qué es esto? Es un túnel. Es un túnel. Es un túnel. What the fuck? Es un túnel. Túnel. Esto no está conectado. A tu casa. ¿Qué es esto? A ver. Bueno, claramente Esto es algo que ya veníamos diciendo Hace mucho tiempo y se termina siendo realidad Hay túneles por todas partes Hay túneles que seguramente conectan Esta casa con la casa de Fede Con el sitio abandonado Y no sabemos todavía con qué otras partes Conectan estos túneles Esto explica también por qué siempre los chicos Escuchaban ruidos De martillos Ruedos como de construcción Y es porque hay túneles por todas partes Y claramente también podemos confirmar De que esta casa también le pertenecía Al doctor Lizárraga en un pasado Continuemos Y vamos a la parte final Porque ahora llegó el momento De que los chicos se encuentren cara a cara Con la payasa Luli A ver Es lo mismo que dije yo Porque el lugar es muy grande Atención Aparece Luli Jugamos Tienen 10 segundos para esconderse Atención Matos Tienen 10 segundos tos Tienen 10 segundos para esconderse ¡Van a hacer algo! Tienen 10 segundos para esconderse ¡Atención, acero! ¡Van a hacer algo! ¡Atención, acero! Un momento muy tenso amigos No sabemos con que puede llegar a salir Lully Después de esto A ver Lully los esta buscando se supone O ya sabe Donde están A ver Y de esta manera termina el video Esto es lo último que podemos ver Lully los encontró Pero la pregunta es ¿Qué pasará después? Amigos tendremos que esperar a que Fede Vigevani publique el siguiente episodio para descubrir todo lo que pasó Si lograron escaparse de este lugar Si les pasó algo malo con la payasa Lully ¿Qué fue lo que sucedió con Iván? ¿Es un infiltrado? ¿Es cómplice de la payasa Lully? ¿O le pasó otra cosa? Cuando Fede publique el próximo video Vamos a estar aquí en este canal Reaccionando y analizando Absolutamente todo Así que obviamente Tienen que estar muy pendientes Amigos Hasta acá el video de hoy Espero que les haya gustado Si les gustó Dejen su like Suscríbanse a este canal Porque Subo videos, reacciones e investigaciones Todos los días Ahora si me despido Y nos vemos en el próximo video Chau 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 Chau